Para este Día del Amigo, Baco Club ...opciones de regalos, vinos tintos, blancos, dulces, espumantes, accesorios y mucho más. Ingresá a tienda.bacoclub.com.ar Para obtener propuestas y beneficios adicionales, te podés asociar al club llamando al 011-4585-2227 o vía mail a bacoclub.com.ar Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Official Este Programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Viernes, último día de la semana Día lluvioso Esperemos que mejore un poco el fin de semana El sábado no Dicen que el domingo Pero bueno Queda la oportunidad de hacer un asadito el domingo Esta lluvia Si es que hay plata Porque el asadito Oportunidad hay El tema es que la dejamos pasar Nuestro bolsillo la dejan pasar Por eso Y pobres los chicos La verdad que unas vacaciones de invierno Para quedarse encerrados Pobres los padres Los chicos no tienen problemas Yo los veo acá por la calle La Valle Que pasa delante nuestro De la radio Los chicos están fascinados Con la lluvia El agua Saltando Pisando los charcos Y los padres sufriendo Y no, si, si Se nota Se nota en el subte hay mucha cara de padre ya Que ya fue a 7 horas de teatro Que están para el suicidio 5, 5 peloteras Necesitan vacaciones ellos 3 cine Y tienen cara de Por Dios Quieren inmolarse Económicamente y físicamente Alguien que se ha inmolado Económicamente Y físicamente Pero nunca políticamente Es el señor Roberto Manrique Que nos acompaña como siempre Con su columna diaria de análisis De todos los días Muy bien Buenas tardes a todos Estoy muy educadito hoy Voy a tratar de ser lo más suave posible Porque la verdad Ser verdugo De los hombres y mujeres Verdugiados por el sistema Es malo Pero lo que pasa es que Para estar contento Tendría que haber Un cambio profundo en la realidad El día de mañana Si superamos la etapa Esta de De macrismo Me voy a dedicar a hacer Programas humorísticos O de O de comedias musicales Y vamos a bailar junto A una chacarera con Con Diego Porque esto de De vender desgracias Y contar Malicencias No es agradable para nadie Pero no se puede ser Hipócrita en la vida No se puede ser mentiroso Y la única verdad Es la realidad Como decía el jefe Que se murió hace un tiempo Y la realidad es que Con un permanente Doble discurso oficial Sobre la marcha De sus medidas El gobierno vuelve a mentir Vuelve a mentir Sobre sus acciones Cuando habían declarado No tocar las asignaciones Familiares En la Patagonia Anuncian Unos recortes A todas luces Inhumanos Y carentes De cualquier tipo De solidaridad Para los que sufren Los ajustes dictatoriales De una economía Encausada Solo para favorecer A los bancos Financieras Y al fondo monetario El requinto Firmado por Gabriela Michetti Marcos Peña Y Jorge Triaca Los tres mosqueteros Que juegan en tándem Para agredir A los trabajadores Y sus familias Establecieron Una quita apreciable A las asignaciones Familiares Además de que Si algún familiar Cercano Gana bien Esas asignaciones Serán anuladas O sea que si Vos tenés un tío O una tía Que gana buena plata Ah no Y viven juntos De casualidad Ah no Esas asignaciones Primeras Te la recortan No tienen vergüenza Por otro lado Lo peor del decreto Es que para los habitantes Patagónicos Les correspondía Un plus Por vivir en zonas Desfavorables Hablo de Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego Y en muchos departamentos De Catamarca Jujuy y Salta Entre otras zonas Desfavorables El cómplice De estas medidas Titular del ANSES Emilio Basavilbaso Acuérdese Ese nombre Declaró El extra No tenía sentido Era algo antiguo Para poblar regiones Y no se podía sostener No tiene cara Lo declaró En un matutino De largo tiraje diario Yo no lo puse En boca de él Corolario Hacian mil chicos El beneficio Será reducido En un 50% Claro Eso no tiene un problema Mandan a los niños A colegios Pagos bilingües Y estos chicos Se comen madrugones Con 5 bajo cero Y largos caminatos A transitar Total ¿Para qué quieren la plata? ¿No? Pero estos individuos Que dicen gobernar No les interesa Son paralelos Con Videla Que expresaba Su odio Antipueblo Y cuando les petaban Las desapariciones Decía en televisión No están No existen Desaparecieron Con esa cara De cíndico Que tenía Campa de Cáncer Estos civiles Dicen lo mismo Y usan el dinero Para humillar Y satisfacer El odio racista Y antiobrero Que llevan Desde sus ancestros Y sus conductas Actuales Es un odio Irracional Que solo Lo conocimos Con Videla Y con el mal Recuerdo De los holocaustos Judíos En Alemania Mintieron hace días Cuando afirmaron Que en la Patagonia No iban a quitar Ese beneficio Y además Los ursillos Para el gas Y el plus Para los jubilados Que también ya se viene Esto demuestra Que dicen una cosa Y hacen otra En la Patagonia Se está hablando De un ajuste De 100.000 millones De lo que les corresponde Y están armando Un bloque de legisladores Para estudiar Las medidas defensivas A este artero ataque A la economía De nuestros hermanos Del sur No tienen vergüenza Ya Reforzando Su política antipopular Y preparándose Para reprimir Las reacciones defensivas De los trabajadores Ante esta suma De atropellos A su dignidad Y a sus familias El gobierno Modifica la doctrina Actual Sobre la función De las fuerzas armadas Permitiendo De salir a la calle A reprimir Machas de protestas O a romper Huelgas y paros Como el plan Coninte De la época De Arturo Frondizi Ayer recordaba Diego O como la cúpula Militar Videlista Desde el 76 Hasta su salida Bueno La respuesta De la gente Empezó ayer Con un acto Frente al Ministerio De Defensa En repudio A estas conductas Provinciales Con la asistencia De más o menos 20.000 ciudadanos No se podía contar Muy bien Porque además De los organismos De derechos humanos Asistieron miembros Del staff Kirchnerista Y del ámbito Gremial Que fue representado Por Juan Carlos Smith Y Pablo Moyano Y su columna De delegados El sonido Fue muy pobre Porque calles Aledañas Fueron bloqueadas Por barreras Policiales Y quedaron Como encajonados Y además Esa multitud Encajonada No pudieron impedir A pesar de eso El éxito De la movilización Ya que va creciendo La cantidad De gente Que se adhiere Y que va A los actos En cada convocatoria O sea Ya la paciencia De los más pacientes Está agotando El público Fue muy variado Desde jóvenes De 20 años Hasta veteranos De 70 Y más años También Jubilados Y trabajadores Espontáneos Que se fueron adhiriendo En forma independiente Lo que resta ahora Es acelerar Las protestas Y elaborar Un plan alternativo A estos despropósitos Que hipotecan Por mucho tiempo El destino económico De nuestro país Donde aterrizó El fondo monetario Como era la angosta Se arrasaron con todo Está pasando hoy Con los ajustes Que están viviendo En Grecia Serbia Y también Polonia Que se está revelando Un poco Pero el fondo monetario Lo está apretando Para que sigan En la misma huella Provocando el éxodo En Grecia Esto lo decía La semana pasada Pero lo reitero Para que quede en la memoria De Grecia Se escaparon 500.000 ciudadanos A Europa Central Fundamentalmente A Alemania La que maneja la torta Por ejemplo Para salvar De la crisis Que les provocó Estas medidas En Chile Hace rato Que usan Este tipo De gobierno Y le va muy bien A los momios Les recuerdo Que los momios Son los aristócratas De Chile Los que manejan La torta Y sus dirigentes Tipo Yoke Club Mientras los rotos Que son los trabajadores Pobres Y los trabajadores En general La pasan bastante mal Y sin poder Evolucionar A mejores formas de vida Aceleración Hecha por familiares Que desde Mendoza Van y vienen A la casa De los hermanos chilenos Hay un sector Que vive muy bien Un sector Que zafa Y la mayoría Pasa hambre Acá quieren Instalar lo mismo Un gobierno Para pocos Y miseria Y pobreza Para la mayoría Corolario No debemos Permitirlo No nos tienen Que doblegar No tenemos Que hacernos Los tontos La comedia De ver Un yandú Escondiendo La cabeza En la tierra No es para nosotros Ya lo quisieron hacer Matando 30.000 compatriotas Ahora preparan La nueva represión Estemos alertas Y organizados Esto no es Una crisis Esto es la crisis La madre de la crisis Después de esto Bueno El último que apaga la luz Hasta luego Hasta luego Manrique Bueno La verdad que Fue de menor a mayor La semana de Manrique Terminó enojadísimo Arrancó tranquilo Terminó enojadísimo Terminadísimo Y tiene dos días Para desenchufarse No sé Yo creo que el lunes El lunes viene peor El lunes viene peor La madre de las crisis La madre de las crisis Hashtag Está bien Manrique Yo coincido con vos Bueno Como nos dijo El amigo nuestro De las pymes Estamos cruzando El desierto del amor El desierto Ah bueno Vos no estabas Chini Hablamos con el señor Pedro Cascales En la semana Que es el Querido Pedro El vocero de la CAME Bueno Nos contó que había Una caída del 3,9% En lo que es El crecimiento De las pymes En junio O sea que cayó En un 4% Y dijo Que en un contexto De suba de tasas de interés De falta de fluidez Y liquidez Para los préstamos Y también Del aumento del dólar Van a haber Dos o tres trimestres Para que las pymes Puedan empezar a recuperarse Y según Como le digo yo Tenían que atravesar El desierto de la muerte O sea Para que Pedro Cacales Que es el desierto De la muerte Que mal debe estar pasando Que mal debe estar pasando Sí, sí, sí Y hoy sobre llovido Mojado Salió el ministro Del transporte De hacer un anuncio Pero sobre la hora Porque te lo hubieran dicho Dos semanas antes Para que te vayas preparando Que el tren Belgrano Va a aumentar 50 centavos este mes 50 centavos el mes que viene Todos los meses Tres pesos en total Y el colectivo Un peso Pero también progresivo Todos los meses Te va a ir aumentando En octubre Se van a ver El aumento completo Quiere decir que cada vez Le meten más la mano En el bolsillo al trabajador Porque a ellos No le quieren dar Más del 15% de aumento Bueno Y algo que Manrique Decía recién Con respecto a la ANSES El gobierno acaba De Budujón Me acaba de decir Que va a usar 16 mil millones de pesos De la ANSES Para diferentes pagos Que tienen que cumplir Entonces le sacan La plata a los jubilados Le sacamos los medicamentos A los jubilados No le damos malas tiritas A los diabéticos Para que se midan la glucosa Son malos Las tienen que pagar La cajita de 50 tiritas Vale 900 pesos Se las daban gratis Y ahora las van a tener que pagar Y bueno Pagar la plata Está bien Carbone Es que los jubilados Ganan mucha plata Dejemos la roba Te tendrías que haber muerto A los 50 Carbone ¿Qué es esto de vivir Hasta los 70 y pico? El fondo quiere Que los jubilados Ganen menos Y que se jubilen más grande Si te morías antes No tenía estos problemas Así que ya está Yo no pienso morirme Soy inmortal Los inmortales Como digo yo Inmortal Hasta el día que Nos muramos ¿No? Muramos Nos muramos Pero uno es Inmortal en sus hijos Y sus nietos También Trasciende Así que Trascendés en el tiempo A través de Las nuevas generaciones Me parece muy bien Bueno Como para trascender Un poco A lo negativo De la política Para mí Tenemos que tomarnos Un momento Para ver la luna Que está roja Sobre un man negro Diría el amigo Cerati Luna roja Fijate Está corrobada la cosa Que hasta la luna sangra Hasta la luna sangra Y vamos a pasar un poquito A disfrutar De espectáculos De teatro De cine Y vamos a tomarnos Un recreo Y mientras las chicas Se acomodan Vamos a aprovechar A despedir Una grande De la escena nacional Que falleció ¿Qué murió? Ayer María Concepción César Mira María Concepción Falleció Este jueves En Buenos Aires A los 91 años Se destacó Por su extensa carrera En radio Cine Televisión Y teatro Su nombre verdadero Era María Concepción Césarano Y nació en el barrio Porteño de Floresta El 25 de octubre De 1926 Sobrina De Francisco Petrone Se graduó En el Conservatorio Nacional de Arte Cécnico De Buenos Aires Teniendo como profesora Don Cunil Cabanellas En el 45 Hizo su primera oportunidad En el cine Que haría historia Con la película Pampa Bárbara Con dirección De Lucas de Mare Y Hugo Fregonese El Crimen de Oribe De Leopoldo Torres Ríos Y su hijo Leopoldo Torres Nilsson La Barra de la Esquina Con Alberto Castillo De Julio Sarraceni María Magdalena De Carlos Hugo Christensen La Simuladora De Mario Lugones Rosaura Las Diez Gran película De Mario Soffici Y Los Chantas De José Martínez Suárez El hermano De las hermanitas Legrán Son algunas de las películas De su larga trayectoria En los sets de firmación En su vida privada Estuvo casada Con el también actor Y productor televisivo Lolo Castrovolpe Y en la radio Protagonizó teleteatros En Radio El Mundo Y Radio Espléndide En la televisión Fue protagonista De comedias musicales Y numerosos teleteatros Y en los años 60 Compuso el papel Que hicieron En el cine Marilín Monro En la versión teatral De Después de la caída De Artur Miller Con María Concepción César Se va Una de las grandes figuras De la escena nacional Series Películas Teatro Recitales Movidas culturales Y más No te pierdas Las recomendaciones Del fin de semana Que te hacen Las chicas De Ondren Web Con ustedes Eve Cantore Y Brent Schultz Bienvenidos a Queridas Queridas cronistas De espectáculo Muchas gracias Con una luna roja Que no sé por qué Le pusieron la luz De abajo Que tiene un brillo Ahí Carbone Si estuviera dirigiendo Vos la transmisión Le diría ¿Por qué le ponen la luz? Sáquenle la luz Sácame la luz Mándame la pura Ahí nomás Alto tema Muy lindo tema Luna roja De Soda Estéreo Temazo La mejor versión Lejos Para mí En el Unplugged De 1997 ¿En TV? No Sí Muy bueno No ¿Qué hiciste? No Último concierto Lado B Una Canción Fabulosa Fue La que se utilizó En Desayuno En Tiffany La novela De Truman Capote Cuando se hizo en cine Que ahí se estrena El tema Que fue el leitmotiv De la película Que lo canta Audrey Hepburn Que es Moon River Luna de Río Muy linda Preciosa canción Dedicada a la luna También Muy bueno ¿Cómo andan las pibas? Muy bien Arrancando con un dato carbone Me encanta Un carbonato Carbonato de Diego Con esta lluvia Te digo ya Me tiene un poquito cansada Bueno, está para el cine Y para el teatro Así es Igual a mí A mí me gusta la lluvia No, a mí también Pero la que te pegan en la cara Así Esta lluvia no Esta lluvia Que va para todos lados Me gusta la lluvia Adentro en mi cama Así me gusta Esta lluvia parece Un movimiento radical En este momento Es como que no sabés Bien si está o no está Medio que molesta Es como decimos No sabés si está No está Es una cosa muy extraña Bueno, ¿Qué tenemos En Chiacho? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos Romeo y Julieta El clásico de Shakespeare Pero con la adaptación De María Inés Falcone Y la dirección De Carlos de Urquiza Que está los sábados A las 21.30 En el Centro Cultural Céspedes Esto es Céspedes 3929 En Chacarita Y es a la borra Bien Así que ya arrancamos Ya arrancamos ahora Bárbaro Arrancamos accesible Tal cual, sí Bueno, lo curioso que tiene Es que cuando entras Te dan un disfraz Y los actores y actrices Se mezclan entre el público ¿Te dan un disfraz cuando entras? Un disfraz no, perdón Un antifaz Ah, no, pero bueno es un disfraz Yo dije disfraz Y después dije ¿Por qué dije disfraz? Un antifaz es un disfraz Claro, es una forma de disfraz No tiene ganas de disfrazarse Para Halloween Se ponen un disfraz Se ponen un antifaz y estamos Claro Cuando no tenés plata Yo me pongo peluca Claro Bueno, y la que sigue Se llama Prohibidos suicidados en primavera Bien, buen nombre Sí Es de Alejandro Casona Es, bueno Transcurre en En el hogar del suicida Se llama Que es el sanatorio de armas Creado por el doctor Ariel Que viene de una familia En la que los hombres Se suicidaban en la plenitud De su vida O sea, cuando ya Se estaban volviendo Más viejos, digamos Cuando perdían la juventud Sucedía eso en su familia Y él, obsesionado por esto Dedica su vida A investigar A estos suicidas Y descubre que los triunfadores Se matan más que los fracasados Y que los jóvenes Más que los viejos Dátolo Y que ocurren más al amanecer Que de noche Y en la primavera Más que en el invierno Y en esta obra Uno se resalta La poesía El dinamismo Humor Y sensibilidad La dirección es de Charlie Palermo La otra vez había traído también Otra de su Autoría también De su dirección Está los domingos A las 19.30 En Bululú Club de Comedia Avenida Rivadavia 1350 Que es Balvanera Monserrat Muy bueno Está buena la temática Es un poco cruda Pero llevado al humor Interesante A ver Hay que abordar Yo creo que hay que abordar Todo tipo de El teatro tiene eso Que puede abordar Cualquier tipo de problemática De una manera Artística Bien llevado Obviamente Tal cual No va a ser cualquier banana Sabés que me hacía acordar Un poco Al libro de Leila Guerriero De Los suicidas del fin del mundo Que es Una crónica de la hostia Que hace ella En un pueblo El pueblo Las Heras De provincia de Santa Cruz También Y va por un poco Por ese lado Una tendencia De suicidios masivos En los fines de los 90 Por esto también O sea Jóvenes Pero literalmente En la plenitud De la juventud Y bueno Esto el tema De no haber una salida laboral Del estancamiento De estos lugares Del sur olvidados Y bueno Me hizo acordar Un poco eso también Es las cosas Que te empujan A esa decisión Final Terrible Es una temática Muy complicada La verdad que sí La siguiente Solo quiero que me amen Es la historia oculta De Marilyn Monroe Que recorre su ascenso A la cima De la industria del cine Y aborda temáticas Como la sexualización De la mujer Sobre todo En el ambiente artístico La desigualdad de género Y los prejuicios Instalados ante ella Es para conocerla En su verdadera intimidad ¿Quién nace de Marilyn? Te digo Daniela Pantano Daniela Pantano Y Pedro Bailásquez Es el dúo que protagoniza O sea Son dos personas Dos personas nada más Está Bueno La dramaturgia y dirección Es de Juan Álvarez Prado Y está los domingos A las 19 En el extranjero Que es Valentín Gómez 3378 Barrio de 11 Y hay descuento Para estudiantes y jubilados Vamos Últimamente vengo así Como con todas las Me gusta Me gusta porque Sos una persona Del mundo del teatro Nacan Pop ¿Viste? Sí Hay que tener en cuenta Hace mucha falta Sí Tal cual Y ah bueno Y hablando de eso Hay el teatro Roma De Avellaneda Que queda en Sarmiento 109 Clásico Teatro de Avellaneda Fue un teatro histórico Tal cual Tiene un combo de obras O sea Vos podés ir a ver Una función por 100 pesos Dos funciones Por 150 Y tres por 180 A la cuarta Ya es gratuita La podés armar Por ejemplo Mejor combo Que los que te dan En los Maduro En la serie Y entre las obras que están Se encuentra La semilla Que está muy buena Hay nota en un tren Vamos La habíamos ido a cubrir Cuando estuvo en No me acuerdo Que teatro Bueno ya me voy a acordar ¿Método Cairo? ¿Puede ser? No Es uno que está Yatay Yatay al 600 Ya me voy a acordar Y un enemigo del pueblo Entre las obras que están Vos los podés elegir Un enemigo del pueblo Otro clásico del teatro Sí Tal cual Que está alegrado ahora ¿No? Sí Bueno Entrás al Facebook Teatro Municipal Roma Podés ahí ver Las demás funciones que hay Las entradas las podés adquirir En el mismo teatro Con el combo Todo Con el descuento O a través del platea net Me pareció muy bueno Está buenísimo Muy bueno Una opción bárbara Sí Con menos de una entrada de cine Te vas a ver un par de horas de teatro Y listo Y listo Ey no me desprecien el cine No bueno bueno Vamos todos al teatro No Nosotros lo despreciamos Pero imagínate Te ves cuatro obras De primer nivel Por Doscientos pesos Un regalo Doscientos pesos Bueno este es el programa del Gaumont Siempre les Vamos Vamos Y bueno Sigo con música Para un poquito entonces Te agrego una obra de teatro Porque Quiero traer al protagonista El miércoles que viene Lo voy a llamar Porque es un querido amigo Que después de muchos años De no estar haciendo nada De haberse retirado Desde la época del proceso A la fecha Ha vuelto a protagonizar en teatro ¿A qué ya se quién es? Oscar Rovito Sí señor Oscar Rovito El padre de Gabriel De mi sobrino Prácticamente Que vuelve En el teatro La Máscara En Piedra 736 Y están haciendo Los viernes Y Viernes Todos los viernes A las 20 Un clásico del teatro Desde Filipino Boa He visto a Dios Uno de los clásicos De la dramaturgia Que se dio en llamar El grotesco criollo Que inventó Armando Disépolo Que es maravillosa obra Es una obra sensacional Que se hizo en el San Martín Hace muchos años Con grandes actores Pero ahora La reprisan Y la dirige Raúl Tito Ramos Que regresa al teatro También él Con esta puesta en escena Qué bien por Rovito Buenísimo Bueno No, una alegría Que vuelva Porque se había dedicado A hacer dibujo publicitario Y había dejado de lado La actuación ¿Qué tiene Oscar? Oscar Gabriel tiene 50, ¿no? No, Gabriel sí Tiene vida Oscar Mirá Somos del mismo año Sí, sí ¿Y en música qué tenemos? En música Tres propuestas Muy distintas Hoy se presenta Morbo y Mambo En La Tangente Estos son duras 5.317 Palermo Antes de su gira Por Europa Hoy también está En Paris Jazz Club Presenta Woody Allen Knight Que es Hoy a las 21 Y a las 23.50 En Bebop Club Que esto es En el barrio de San Telmo Moreno 3.6.4 Y lo que hacen es Representan un repertorio De canciones Que Woody Allen Eligió para sus películas Y algunas que No, pero están Dentro del estilo Que tranquilamente Las podría haber usado También hay proyecciones Escenas de películas Esto se toca un poco Con el cine también Y monólogos de humor Y por último El grupo Patio Folk Que combina Poemas, canciones Y danzas nativas Presenta Poesía Dicha Mañana a las 21 En el auditorio Pedro Simmering Que es Avenida La Plata 1435 El barrio de Boedo Y es a la borra Así que Yo tengo un dato Mucho de la borra Un dato también De música Pero está baratito No es muy caro Hoy se despide Por el año La banda Del under Fantasmagoria Va a estar tocando Porque después El líder Tiene compromisos Con Juanse Es el guitarrista De Juanse Y va a estar tocando En Ya te digo Ya te digo Buenísimo Y desde las 2 De la mañana Están prohibidas Las peleas de gallos No, no, no Es el hombre de la banda Y desde las 2 De la mañana Las chicas gratis Ah, buenísimo Dama Dama gratis Va a actuar también No, no, no Dama gratis Así que Hay un poco de música Para todos los gustos Me encanta Bueno, y ahora Hay cine para todos los gustos También Vamos Arrancamos con una Creo que todo el mundo Ya leyó críticas Y sabe cuál es Misión Imposible Repercusión ¿Esta es la 5 o la 6? Es la 6 Vamos Es la 6 Obviamente todos sabemos Que es de acción Sí Creo Y Esta está Bueno, como todas Protagonizada Y producida por Tom Cruise Puso la prata Él hace todo Sí, es de él Básicamente Y lo que estuve Escuchando mucho Y concuerdo Es que Hace un tiempo No veíamos Una película de acción Que no sea de superhéroes Ya venían de Marvel DC Venían muchas Y esto está bueno Porque Es una persona Que no tiene superpoderes Igual hace cosas que decís Ninguna persona real Puede saltar de un edificio Al piso y caer Pero Y más que el amigo Tom Cruise Tiene ya Unos añares Sí, sí, sí Y que además Él hace las escenas de riesgo Así le va La vez pasada Se rompió un tobillo Sí, sí Le pone onda Porque ya está grande Para hacer esas cosas Es como un deporte Se compromete ¿Cuántas hizo ya De Misión Imposible? Hizo más capítulos Que la serie Sí, 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 sí Y ahora pasamos a varias O grande Pequeño No se sabe Porque es siempre distinto El tema es que una vez Un día se despierta Como hombre Y se enamora de una chica Ajá Y ella tiene que descubrir Al otro día ¿Quién es? Muy buena Está buena Interesante Y también aborda Un poco me parece La diversidad sexual y racial Porque un día es afroamericano El otro día es una mujer Y ella se enamora Del interior O de su esencia Más que de su apariencia Es un buen mensaje Es un buen mensaje Sí Interesante Podríamos así que mezclar La comedia colegial Porque la chica es adolescente Está en la escuela Con el drama romántico Y también tiene un trasfondo fantástico ¿No? Porque no es algo habitual Y psicológico Porque tiene un montón De personajes adentro de ella Claro Sí Es súper interesante Y el director es Michael Suxi Que es el mismo de The Bow Con Richard McAdams Y Channing Tatum Una también romántica Que tuvo mucho éxito Y Chini sabe cuál es Chini sabe cuál es Porque yo tengo un tema Con Channing Tatum A mí me cae mal Channing Tatum No, ¿por qué? ¿Qué te hizo? Bueno, confesiones A ver Me parece muy atractivo Me parece muy atractivo Es como Neymar Pero versión Yankee ¿Viste? Tiene un aire a Neymar La cara de Neymar Tiene un aire a Channing Tatum Tom Hardy Son mis dos permitidos ¿Está bien? ¿Está muy bien? Bueno, seguimos con una Que es drama Pero también romántica Y me parece que le va a gustar a Diego Porque es coproducción italiana Y suiza A vosotros a las europeas Al fin una que no es norteamericana Claro Se llama Bueno, yo no sé italiano Pero es La More Contea El amor contigo Bueno, ahí está Muchas gracias Traducción Y trata sobre un publicista Muy exitoso Y como soberbio Como que nada le importa Que se enamora De una mujer ciega Y a mí me pareció Bastante irónico esto Porque es un hombre Que trabaja puramente Con imágenes Porque es publicista Y se enamora De una chica Que no puede ver Y además La película Arranca negro Con un diálogo Para que sea apto Para videntes Y no videntes Está interesante Sí, sí Así que Esto también Pueden ir a leer Un poco más Sobre la historia En ontrenweb.com Estará basada En la canción De Freud Don Gusto Pero que ve La idea La More Conte Sí Eslogan Eslogan de propagandas De los noventa No es tan viejo Como parece No es tan viejo Como parece Les juro Bueno y acá hay una Que quizás Juan quiera hablar un poco Que es la que está En el Humont Se llama Toda esta sangre En el monte Tiene nota en un tren Bueno yo les adelanto Que es un documental Argentinos Filmado en Santiago del Estero Y querés contar vos Sí, justamente El día El miércoles Estuvimos acá Hablando con el director Mucha gente Que nos escuchó Justo el miércoles Nos preguntó un poquito Que era el Mocase Porque la historia cuenta Es muy interesante El Mocase Es el movimiento campesino De Santiago del Estero Que es como una gran cooperativa Una gran organización De más de 16.000 familias Estamos hablando de 50.000 personas Por lo menos O más Que lo que hace es Es como el movimiento Sin tierra de Brasil Pero con otra Una vuelta de tuerca Más profunda Tierras fiscales Tierras abandonadas Tierras que no eran explotadas Por nadie Ellos Las producen Las cuidan Las mantienen Se sustentan Tienen su propia forma De sobrevivir Se alimentan A partir de animales Y cultivos Y demás Intercambian Entre las diferentes familias De la organización Pero obviamente Chocan directo Con el sistema capitalista Directamente Chocan directo Entonces tienen problemas Con todo tipo De terratenientes De la zona Tienen problemas Con gente Que contrata A los terratenientes Y la historia cuenta Un poco Lo que es La vida diaria De estas familias A través De un caso puntual Que es un asesinato De uno de los miembros Uno de los referentes De la organización Por parte De un tipo Que se entiende La justicia entendió Que lo había hecho Por motus propio El asesinato Pero todos coinciden Dentro del Mocase Que tiene que ver Con una orden De Sisioli De Martín Sisioli Creo que es el nombre Que es un empresario Que tenía conflictos Con la organización Y mandó Pensé que era el notero Del terreno Si yo también De Sisioli Y bueno Lamentablemente Este asesinato Quedó únicamente En una sentencia Para quien ejecutó Directamente De ahí viene el título Toda esta sangre En el monte Y la verdad Lo que nos contaba Martín Césped El director de la película El miércoles Es que fue un laburo Muy arduo Periodístico Porque fue para la revista Crisis en un principio Empezó a ir en enero de 2012 Él Y terminó de filmar En 2015 Creo que fue Un montón Si, tres años tardó Dijo él Que había tardado Tres años En hacer la filmación En la filmación Y terminó en marzo La postproducción O sea 140 horas de material Una locura Y lo tuvo que reducir A 70 minutos 70 minutos Pero no sabés Lo que O sea Realmente Uno de nosotros Que estamos Comenzando En el mundo audiovisual De una manera Bastante Como uno quiere De a poquito Empezando Dateando Los primeros pasos Vos ves ese laburo A nivel periodístico A nivel de filmación Y decís Es de la hostia Y aparte es increíble Escuchar a los campesinos En primera persona Los de Mocase Y poder Identificarte Quizás con ellos O por lo menos Saber lo que les pasa De verdad Porque no está muy difundido Para nada Y la formación Que tienen además Y los tipos La tienen clarísima Te están explicando Que ellos Realmente lo que quieren Es la soberanía A través de la tierra La producción soberana No tener que Hacer muchísima plata Para venderle Un acopiador Y que el acopiador Exporte No, no, no Ellos saben otra cosa Ok, yo quiero que Mi familia se alimente Quiero que la familia Al lado se alimente Quiero que podamos Subsistir Y o intercambiar Y vos no lo querés Porque venís A poner palos ahí Y también entrevista A los que están En contra de ellos, ¿no? Sí, y también Lo que pasa es que En el juicio Están dividiendo Dos partes de la película La primera parte Es como Los alegatos Del lado Del Mocase Y te muestra La vida de la gente Del Mocase Y después Los alegatos De quienes sostienen Que el Mocase Es violento Quienes sostienen Que el Mocase Tiene formas negativas Quienes sostienen Que el Mocase Los aprieta Y ahí te muestran También Sí Hay familias Aparecen familias Que opinan En contra del Mocase Pero también Muchos ¿Y de qué lado Estás al final De la película? Eso depende Del espectador Siempre vas a estar De los más débiles Depende Hay algunos que no Si van los terratenientes La pasan a la sociedad rural A las 7 de la tarde Muchas veces La realidad Es más dura Que la ficción Es terrible La película es terrible Tiene escenas crudísimas Porque bueno Te muestran Todo Como morfa Está buenísimo Difundir este tipo de cosas Y está buenísimo Están escondidas Te quiero agradecer Personalmente Porque Porque la verdad Que la posibilidad De haber cubierto Esta película A mí me hizo aprender Un montón Sobre el tema Y bueno Y el director Estaba muy contento Es más Le fue muy bien En el estreno Metió 500 personas En el estreno Gracias a nosotros Gracias a un tren Había 150 Que fueron Queremos los créditos Y un tren Pero le fue muy bien Y ahí tienen Está con dos funciones diarias Al mediodía A las 12 del mediodía Y 19.45 En el gomón Durante una semana Por lo menos Pero la verdad Que estaban muy contentos Porque está bien Se le dio mucha manija De los medios No alineados Con el mainstream De información Obviamente Además es muy buena Cantidad de público Porque generalmente La gente no va a ver Documentales No Pero estuvo bien ahí Estuvo vivo Porque dejó Eso tiene que ver Con un poco La soberbia Y la humildad De la persona Que lo hace Porque el tipo Con 140 horas O sea Imagínate que sacó De eso Un 0.5% Un 0.7% En este tipo De trabajo Periodístico Tenés que tener Mucho material Para poder elegir Lo mejor Totalmente Y como no es Película Que como yo le dije Te hubieras empeñado Para toda la vida Si era en película Claro Es video Claro No hay gasto Claro Claro, sí, está buenísimo O sea, lo podés hacer Con bajo presupuesto Y además La película Se puede ir a ver Con poca plata Porque digamos No está muy caro No, pero la recomiendo Como la recomendamos En miércoles La recomiendo de vuelta Porque te cambia muchísimo La percepción que tenés Sobre lo que pasa En el campo Y te das cuenta Que el campo No es lo que te venden Los asilos bolsas Sino hay una realidad Muchísimo más cruda Mucho más real Y también mucho más esperanzadora Ojo, eh Porque no es una tragedia La película La película Es la realidad La película tiene Un dejo de lucha Impresionante Muy bueno Pero es la realidad De todos los pequeños productores En todo el interior profundo del país Todas las provincias Tienen el mismo problema De una manera o de otra Algunos no organizados Pero todos los pequeños productores Tienen este mismo drama de vida Totalmente Bueno, está bueno poder difundirlo Y que la gente se entere, ¿no? Totalmente Bueno, y para salir un poco De esta especie de drama En la que nos metimos Les traigo la infantil O de animación Podríamos decir Porque es para todo público Y es Jóvenes titanes en acción Y eso era originalmente Una serie animada De Cartoon Network Y justamente de eso Se trata de la película De que Robin Está cansado De que no lo tomen en serio Entonces quiere su propia película De una vez Bueno, y Robin Es el líder De esta banda Que está compuesta también Por Cyborg Chico Bestia Starfire Y Raven Y es muy 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 graciosa Parodian a los superhéroes De DC Y también a sus rivales Digamos, de Marvel Se burlan muchísimo Y lo que me gustó Es que tiene chistes Para todas las edades ¿Qué quiere decir? Que son sin doble sentido Sin violencia Sin malas palabras Pero a su vez Son súper graciosos Así que me encantó Esa película La recomiendo para todos Para grandes y chicos Y más para los que les gusta DC, Marvel Y todas las películas De superhéroes Está buenísima Y bueno Se van a reír Se van a reír bastante Bueno, buenísimo Y bueno Y hoy cumple años Una gran figura del cine Cumple 78 años Contame Bugs Bunny ¡Muy bien! ¡Qué gran! Muy bien Que un día como hoy 27 de julio de 1940 Aparece por primera vez En una película De dibujos animados Mirá que grande el conejo Muy bueno Y yo quiero hacer un pequeño ¿Te queda alguna película, Bren? No, estamos Bueno, quiero hacer un pequeño comentario De una película muy vieja Con otra película No tan vieja Que es del año pasado Y con una película Que se viene también Ayer a la mañana Volvió a ver Después de mucho tiempo El Protegido Unbreakable Que es la primera De una saga De Naish Alamán Que es el director De Efectos Sentidos Señales Y demás Que es una historia Muy buena Que cuenta Cómo aparece un superhéroe Que no es un superhéroe Sino es un tipo común Que tiene algún tipo De percepción En la realidad A partir de La vista de dos personajes Bruce Willis Que es este tipo Que es un chabón Ex futbolista Universitario Que labura en Empresas de seguridad Casado Con un hijo Y Lo que sería El Aija Que es el Antagonista Y el otro personaje De la película Que es Samuel Jackson Que hace un tipo Que se quiebra Todos los huesos Porque tiene Una enfermedad Que se llama Que no me acuerdo El nombre Pero que se quiebra Otro hueso Hueso de cristal Y la película Cuenta Cómo se va Cómo va descubriendo Quienes arranca Con un accidente de tren En el que el único Sobreviviente De 150 personas E ileso Es Bruce Willis La protagonista Y Ah, me acuerdo Creo que la vi Sí, sí, sí Desde el año 2000 Esta película Es muy buena Una hora y media Está en Netflix La pueden ver Pero por qué es importante Y por qué trae una película En el año 2000 El año pasado Salió fragmentado Claro Es como la precuela Es una historia Dentro del mismo universo Salió fragmentado Que es la historia De un tipo Que tiene 24 personalidades Entre ellas Una personalidad sobrenatural Que se llama La bestia Que es un asesino Total La película del año pasado Muy buena Actuada por James McAvoy Termina Con un final abierto Tremenda película Y la película esa Termina Con un guiño A esta película El protegido Donde aparece El personaje De Bruce Willis Y el año que viene Sale Glass Del mismo director Que es una historia En común Entre el antagonista Y el protagonista De la primera película Que conté Y la inclusión Del personaje De James McAvoy De las 24 personalidades Qué locura Tiene muy buena pinta Y la verdad Que a mí Las dos películas esas Están buenísimas Sí, están espectaculares Además el protegido Lo que tiene Que dura También esto del tiempo Y de comprimir información Y no hacer escenas Al pedo Lo hablábamos hoy Con Chini Dura una hora cuarenta Máximo Una hora cuarenta Y todas las escenas Tienen una razón De ser en el desarrollo De hoy Así que aguante La austeridad Para firmar Así que vean Unbreakable Sería Sería El nombre era El protegido En Netflix Vean Split Fragmentado Y el año que viene Vean Glass Buenísimo Olvídate Bueno chicas Como siempre Muchísimas gracias Por haberse venido Y nos vemos El viernes que viene Con más noticias De espectáculos Música Cineteatro De OnTrend Y entran a OnTrendWeb.com Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Quinto piso Bueno, continuamos en realidad 2018 2018 y la cosa Está que arde Económicamente Vos sabés que Los depósitos en dólares Ya están en niveles De precrisis Con lo cual Se nos viene Y que Estamos a punto Estamos ya Quemando las naves Se nos viene Y nos viene el default Si seguimos así Porque va a llegar un momento Que no vamos a poder pagar La LEVAC Que el fondo No nos va a dar más plata Y se pone peligrosa La cosa Es muy complicado Pero digamos Que estas condiciones O sea Todo lo que estamos viviendo Esta realidad Y esta tormenta Que estamos Atravesando Un poco Es Un poco no Digamos Todo es responsabilidad De las condiciones Que también puso el fondo Para venir Con este desembarco De dinero Son las mismas condiciones Que puso En la época de Onganía En la época de Cavallo En la época Del proceso militar En todas las épocas Puso las mismas condiciones Es un ajuste Y eran El mismo ajuste Que se está haciendo En estos momentos Y de acá El año que viene Lo hablábamos 300 millones 300 mil millones Son el total Del dinero Que se tiene que Ahorrar Entre comillas Bueno Ya empezaron Lo contaba Manrique Al principio del programa Con esta quita De un proporcional Plus Que teníamos En la Patagonia En el norte Y la verdad Que no sé Por dónde Jubilaciones Vos contabas también El hilo se corta Por lo más delgado Que es lo más fácil Bajarle los sueldos A los trabajadores No darle los aumentos En las paritarias Echar personal Del Estado Que En la época De la revolución Del proceso Echaron 300 mil empleados Del Estado Y no olvidemos Los despidos De Telam Los 357 despidos Veníamos hablando La verdad Que no tenemos Más Noticias De lo que ha sucedido Si hubo Hubo una impugnación Judicial Que dijo Que tenía que ser Reincorporado Pero Beto Beto A saber Tremendo ¿Qué va a ser? Bueno ¿Qué cumpleaños? ¿Qué efeméride tenemos hoy A memoria? Carbone Cumple un querido amigo Soy cumpleaños Que es uno de los grandes cantores De tango Que todavía están Entre nosotros Porque Es todavía un tipo joven Y que puede seguir cantando Y que lo quieren mucho En todas las milongas De Buenos Aires Hoy cumpleaños Alberto Hidalgo El Chino Hidalgo Que es el seudónimo De Juan José Morandeira Que nació en Buenos Aires El 27 de julio De 1940 Creció En Flores Sur Un poco más allá Y cercano Al Bajo Flores De tierras anegadizas Hoy ganadas a la laguna Donde se hicieron monoblock Y estadios de fútbol Allí Trabajaba su padre Juan María Morandeira Un gallego de Lugo Que Era un laburante Que laburaba de lechero Con su carro tirado por caballos Y Que los fines de semana Se empilchaba Y se iba a la milonga Con los barras de la esquina Y los muchachos A los bailes tanguero Y la mujer Lo vestía de punta en blanco Para que se fuera a bailar Le daba permiso Y el nene le salió Cantor de tangos La mejor época de Alberto Fue cuando estuvo En la orquesta De Osvaldo Piro Después se fue a Caracas En su vida transhumante Y allí Lucía vestuario tropical Y bailaba joropos Y también llegó a actuar Con José Basso Y Eduardo Corti Dos grandes orquestas Y lo reemplazó El polaco Goyeneche En un local tanguero Donde para Para anunciarlo Colocaron afiches En la puerta Que decían Un chino Por un polaco Lo ocurrente Hoy cumple años El querido chino Hidalgo Un grande del tango Al que tenemos Bastante olvidado Los que difunden tangos No le pasan muchos tangos Pero Cantaba con ese tono Entre bajo y barítono Que eras muy entrador Pero Anoche Mi amor Anoche Te vi Pasar sin dolor con otro querer y ser feliz tras ese escámbara de cristal dorado de metal y rubia su noche que pasó me salpicó su noche de pangal y lluvia anoche mi amor anoche te vi que pálida tenés tu tes marfil por más que te a tus pies la vida vi envuelta en su bisombre prescindió temblando de ansiedad tu corazón yo estaba en el cordón desesperado nada la razón deshilachado que pálida que pálida tenés tu tes marfil que extraña y que febril tu pálida tu tes harina que oferta la razón too que protect disaster que tome el fuerte de comentario, yo primero quiero mencionarlo de una manera fuera de chiste y más allá de todo tipo de gracia. Hoy terminaron muchos programas en la Blue, que tienen muchísima audiencia, y también van a terminar esta semana programas en FM Delta. Todos productos de recortes que hay en los medios de comunicación, que es algo masivo. Está cambiando el modelo de negocios, pero quienes son dueños de las radios prefieren cortar por los sanos cosas que a la gente le hace muy bien, porque la radio, recordemos, que no es algo que se mide únicamente por rating, se mide por otro tipo de vínculo con la audiencia. Hoy terminó Gente Sexy, el programa de Clemente Cancera, Santiago Calori, y staff, también terminó ¿cómo se llama otro programa? Últimos cartuchos. Bueno, no, toda la grilla de Blue que fue vendida, y la de Delta, como vos decías. La de Delta está terminando, un abrazo a Gino Cingolani, que es una persona que labura mucho en la parte IT, en la parte digital, en la parte de nuevas tecnologías, se dio un muy buen programa en la noche, Tonight Tonight, en Delta, que estaba buenísimo, y también termina. Sí, es un momento, bueno, ya hace bastantes años que se viene siendo, un momento de reducción permanente, tanto en las reacciones, y en las producciones, ¿no? Hoy hablábamos del programa este de Gente Sexy, ocho temporadas, y decíamos, fuá, nosotros por ahí nos cuesta, a vos por ahí te cuesta armar un programa por una hora, por día, imagínate, cuatro horas por día, y toda la gente que se queda sin laburo. Toda la gente que se queda sin laburo. Porque son tres o cuatro los que están al aire, pero... Se están cayendo muchos medios porque no hay publicidad. No hay publicidad. Hay una retracción publicitaria. Tremenda. Entonces las radios no tienen ingresos, no tienen avisos oficiales, y muchas radios que se compraron fueron porque tenían los avisos oficiales del gobierno anterior, cuando se quitaron los avisos, dejaron de funcionar porque los que pusieron la plata no quieren perder plata. Y es un momento en el que dicho, de pronto no se salva nadie. La Blu no es una radio que nació ayer. ¿Cuántos? Diez años. Se han vendido las radios, las han comprado. Radio Rivadavia, Capitales, Radio Rivadavia la manejaba la coordinadora del Cotino Siglia, eran los dueños de Radio Rivadavia en su momento. Y después la vendieron y cayó en manos, que ahora sin la publicidad oficial no la solventa. No quieren poner plata en su bolsillo. Una radio que está en crisis, por lo que cuentan mucha gente que se ha ido de ahí. Pero bueno, se empezó a manejar ya como una cuestión muy empresarial, muy de mercado, en el sentido que la Blu va a pasar directamente música. O sea, se deja de priorizar un contenido, una producción. Y además, todos los medios que había comprado el rabino Spolky, los quebró a todo y se fue. Dejó a todo el mundo que a la buena de Dios. Es complicado. Con juicios, la gente que... ¿A quién le van a hacer juicios? No hay nadie para hacerle juicios. Por eso, lamentablemente, y un abrazo a toda la gente que hace radio, que le cuesta y que lamentablemente sacan esa posibilidad porque los que hacemos radio sabemos lo hermoso que es, lo que significa para uno. Así que bueno, esperemos que puedan encontrar formas de expresar su programa, aunque sea en cualquier tipo de plataforma, pero que puedan continuar. Porque la verdad que yo digo, ¿no? Nosotros que somos chiquitos, somos a pulmón, estamos una hora. Yo imagino programas de cuatro horas que tienen ocho años y que tienen un público. Hoy cuando hay videos en Instagram, en Facebook, en todos lados, y cuando se iban de programa la gente afuera ovacionándolos, esperándolos, eso pasa solamente con la radio, gente. Si no cuidamos la radio, si no... Le digo a los empresarios que únicamente buscan números, dejémonos de pensar únicamente que cierran los números, dejemos esa política de miércoles que nos quema la cabeza todo. Dejemos de pensar únicamente en negocios, pensemos un poco en arte y en la gente Pero eso no se lo podés pedir al dinero. El dinero es cobarde. Totalmente. Siempre es cobarde. Y encima ahora se nos van a prolongar las vacaciones de invierno un día más. Y parece que sí, porque no va a haber clases tapongo de capital. En provincia, Vidal llamó a consignación obligatoria, o sea que es, muchachos levanten el paro y acá no queda otra. Y también se va... Le metemos una multa como la de camioneros. Y sí, empiezan los descuentos por días no trabajados y bueno, todas estas cuestiones que siempre pegan al salario y al sueldo de los docentes que vienen reclamando ya hace años y todos los años, tanto a mitad de año como a principio de año, es una cuestión que como todo en este país queda debajo de la inflación. Que están ofreciendo moneditas. Y también en capital paran. También hay paro en capital. Hoy Santilli salió a hablar por todos los medios diciendo que ellos hicieron 50 escuelas, que Macri había hecho 60. Y que los chicos, mentira, que le dan media manzana a cada uno. Pero nadie le cree. Ese es el problema. Tremendo. Así que este lunes a las once y media se concentran Cetera, UTE y la CTA en la avenida de Mayo y Bolívar, en pedido de la reapertura de paritarias y de una llegada a un número lógico de sueldo básico mínimo. Muchachos, entre el 25 y el 30%. Eso es lo mínimo que hay que... Para no perder, para empatar. Pero vamos a tener una inflación del 35% anual. ¿Cómo le vas a ofrecer 15% a los trabajadores? 8% o 15% en tres cuotas. Por eso. Es una locura. Y no es solo de docentes de escuelas públicas, porque también se sumaron docentes de escuelas privadas a esta medida de par. Y bueno, hoy tenemos espectáculos gratuitos. Si se despeja el cielo, la vamos a poder ver en directo a la luna roja, que la lógica sería que fuera invisible de nuestro planeta, porque cuando la luna entra en la sombra de la Tierra, no la tendríamos que ver. Pero la vemos porque la atmósfera terrestre produce dos efectos sobre la luz horar. El primero es el fenómeno de la refracción, una curvatura de los rayos del sol que rodean la Tierra hasta llegar a la luna. El segundo es similar a lo que ocurre durante una tarde de ser. La atmósfera dispersa los colores más energéticos de la luz solar, como el verde y el azul, de modo que forma solo los rayos rojos que alcanzan la superficie relunar. El resultado es una luna iluminada con tonos cobrizos y espectacular, por supuesto. Lo más interesante y bonito es que no se conoce la intensidad del rojo hasta el momento en que se produzca y depende de la atmósfera terrestre. O sea que, como por lo menos para que cuando miren sepan por qué se produce esto, porque vamos a estar todos como tontos mirando al cielo para ver cómo la luna se tiñe totalmente de rojo. Y nosotros nos teñimos... Pero es el espectáculo más barato del mundo. Olvidate, nosotros nos teñimos de transparente y nos vamos, Carbonell. Y nos vamos. Será hasta el lunes, si Dios quiere, que tengan un muy buen fin de semana. Volveremos el lunes a las 18.30 por Ecomedios AM 1220 con esto que hemos dado de llamar Realidad 2018. Hasta el lunes y que Dios los bendiga. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso.